Muchas gracias a todo el cuerpo de bomberos por recibirnos hoy en esta su casa, al capitán Fernando Arrieta, al capitán José Manuel Chahín, gracias por abrirnos este espacio. Un saludo especial al doctor Manuel Julián Dávila, presidente del Grupo Dabón, a todos los medios de comunicación presentes, al doctor Juan Carlos Palacio en representación del Consejo de la Ciudad, a todo el cuerpo de bomberos. El Grupo Dabón es una de las pocas empresas colombianas, tal vez la única del sector privado con oficina permanente en Japón, y eso ha permitido estrechar las relaciones entre Colombia y Japón. Los productos que salen de la Sierra Nevada de Santa Marta, que salen del Magdalena, del aceite de palma, el café y el cacao, llegan a Japón igual que el banano, donde son bien recibidos y comercializados por samarios que trabajan allá. Y esa relación ha llevado a que las autoridades de Japón se interesen en Santa Marta, y es por eso que han hecho esta donación de un vehículo de bomberos para que sea usado por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Santa Marta. El Grupo Dabón asumió los costos y la logística para poder traer este vehículo desde Japón hasta acá, y hoy hacemos entrega oficial del mismo. Quiero invitar al doctor Manuel Julián Dávila Abondano, presidente del Grupo Dabón, para que se dirija a ustedes. Muy buenos días. Gracias. Para mí verdaderamente es una satisfacción estar aquí con ustedes en esta segunda oportunidad que hemos logrado traer estas máquinas de bomberos de Japón. Gracias también a la gestión de la Embajada de Colombia en Japón, a nuestro embajador en Tokio, y las oficinas de Dabón en Japón. Gracias también a la gestión del Departamento de Comercio Exterior en Dabón, en Santa Marta. Gracias a la colaboración del puerto de Santa Marta, y a todos los que hemos tenido interés en fortalecer los equipos para ustedes, para el Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, para ustedes que son unos héroes, y que yo que tuve la oportunidad la semana pasada de estar en Australia, viendo lo que está pasando con los incendios allá, yo creo que hay muchos que hace falta recapacitar para que estén aquí hoy con nosotros colaborándonos y fortaleciéndonos del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta. Santa Marta es una ciudad de 530 mil habitantes, y tenemos todavía un Cuerpo de Bomberos que le hace falta mucho más apoyo, mucho más equipos, mucho más colaboración de la ciudadanía, porque nadie sabe, cuando Dios quiera, vienen los problemas y las tragedias, cómo podemos reaccionar, cómo podemos salvar vidas, cómo proteger bienes, y para eso necesitamos más que voluntades, como ustedes y personas que se han dedicado al Cuerpo de Bomberos, necesitamos equipos, tecnologías, para poder combatir los incendios, como tienen que combatirse, y tener el equipo especializado para poderlo hacer. Nosotros desde el Grupo Gabón tenemos como objetivo continuar este proceso de adquirir y lograr convencer a las autoridades japonesas que tienen una legislación donde dice que cada equipo de estos que cumple o 10 años o 5.000 kilómetros, ellos lo doban. Y hay muchísimos equipos, hay muchísimos equipos, no solamente de bomberos, sino ambulancias, equipos de socorro, que tanto necesitamos acá. La verdad que la satisfacción está en colaborar, está en dar, y ojalá estos equipos, como siempre lo he visto, lo tengan un buen cuidado y que sirvan para salvar vidas, para evitar y controlar incendios, y que la comunidad los cuide y los aprecie. Algo que aprendí con esta máquina, y lo aprendimos después que llegó, es que estas máquinas lo que son, son unas grandes bombas de presión, portables, pero necesitan los hidrantes. Y ojalá estuviera aquí la gente de la alcaldía para que entendiera el mensaje. Porque esta máquina llega al sitio donde hay la situación, se conecta un hidrante para tener agua, para poder bombear. Ahora esta máquina tenemos que poner un carro tanca al lado, porque ella no carga agua. Ahora, ya estamos identificando equipos en Japón que tienen la capacidad de cargar agua y la bomba. Porque de esto va a ser muy limitado su uso si no hay hidrantes. Entonces ahí vamos mejorando, la verdad que primero les agradezco a ustedes y a todos para esa vocación del Cuerpo de Bomberos, esa disposición de estar presentes y atentos a cualquier cosa. Y cuente con el Grupo de Bomberos para seguir en este proceso, Capitán Chahín. Es nuestro compromiso con ustedes. El Capitán me acaba de decir la necesidad de buscar cómo tapamos acá, ponemos un techo para proteger los equipos que están aquí expuestos al sol y la lluvia todo el tiempo. También lo vamos a hacer, le dije, vamos a hablar con el Departamento de... Con el Departamento de Proyectos del Grupo de Bomberos para ocuparnos del techo también. No solamente son los equipos, también que ustedes estén bien, que esos equipos se puedan cuidar, que se mantengan bien el tiempo, porque cuando los necesitemos, necesitemos que estén. Y así evitar pérdidas y tragedias. Así que de verdad me da mucha satisfacción poder contribuir. La satisfacción está en poder dar. Gracias a todos. Señores invitados de la mesa principal, en cabeza del doctor Manuel Julián Dávila Bondano, señores oficiales, suboficiales, bomberos, amigos de la prensa, honorables concejales, reciban todos un cordial saludo de bienvenida en nombre del Consejo de Oficiales del Cuerpo Bomberos Voluntarios de Santa Marta. En la mañana de hoy quiero iniciar mis palabras dándole gracias al Señor Dios Todopoderoso, quien es la guía y faro que direcciona y nos acompaña de manera permanente en la institución bomberil. Santa Marta es una ciudad que se ha venido desarrollando de una manera continua, e imparable, gracias al manejo que se ha venido dando en las últimas administraciones y ese impacto positivo, tanto en la población, en la industria, en el comercio y en el sector turístico, nos marcan como una ciudad reconocida a nivel internacional. No podía quedarse el servicio de bomberos por fuera del cambio, y menos ahora que estamos a pocos días de celebrar nuestros primeros 60 años de servicio gratuito a la comunidad samaria. Por el contrario, aprovechamos esta oportunidad para invitar a todos los gremios y a toda la comunidad samaria que siga creyendo y confiando en sus bomberos voluntarios, que nosotros vamos a seguir trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año, dispuestos a salvar la vida y la honra de toda la población samaria. La máquina de origen japonesa, vehículo de desplazamiento rápido, como lo decía el doctor Manuel Julián, que recibimos con mucha alegría y mucha emoción iniciando el año 2020, aunque no cuenta con un tanque, como lo mencionaba, no cuenta con un tanque de abastecimiento de agua, y que estamos completamente seguros que no va a solucionar todos los problemas de la ciudad. Nos llega para ir renovando y mejorando y actualizando nuestro parque automotor. Y con este tipo de obras, como la que viene haciendo el doctor Manuel Julián, con esas buenas gestiones a nivel internacional por mejorar la calidad de vida de los samarios, es por eso como vemos, doctor, como se cristalizan hoy nuestros sueños para mejorar cada día más. Por eso en nombre de todos los bomberos voluntarios de Santa Marta, con el apoyo del distrito, en cabeza de nuestra alcaldesa, la doctora Virna Johnson, que no nos acompaña en la mañana de hoy, queremos a todo el equipo humano que lidera el doctor Manuel Julián Dávila Bondano, les damos un fuerte aplauso y que Dios derrame muchas bendiciones sobre todos. Muchas gracias. Gracias.